Buenas tardes, realmente estamos muy contentos. Hoy es sábado, 17 de julio, 2021, y estaríamos todos reunidos, pese al frío del medio ambiente, pero estaríamos en la calidez de nuestro anfiteatro. En este momento estaríamos las cátedras de marketing y dirección general, todas juntas en el anfiteatro, para dar lugar, por un lado, a una vivencia que tiene que ver con experiencias y también con el legado Lomas que después vamos a ver en otro video. Realmente estoy tratando de imaginarme, serían pocos los que aquí pueden recordar esa vivencia donde todos estamos en el anfiteatro, donde comenzamos la experiencia y hoy concluye el cuatrimestre. Realmente es un momento muy emocionante y el hecho que no podamos estar presenciales no le va a quitar emoción, pero aún sabiendo de que ese anfiteatro repleto y esos abrazos que nos damos después y esas fotos que sacamos son muy difíciles de poder testimoniar. Pero bueno, aquí estamos y vamos a disfrutar una vez más en primera instancia de cómo fue para aquellos que tuvieron el enorme desafío de vivir la experiencia marketing en Lomas. En 15 segundos nos van a comentar cómo fue esa experiencia. Bueno, a mí me pasó que yo llegué con un preconcepto de marketing que era totalmente errado. Yo pensaba que esto era como pura creatividad y me encontré con algo que es muchísimo más amplio y me permitió trabajar mucho tanto en debilidades como en fortalezas. Una experiencia llena de aprendizaje, de conocimiento, reforzamos habilidades, aprendimos que con esfuerzo, compromiso y dedicación en todo se puede lograr. Fue fundamental el trabajo en equipo que logramos con Berks Marketing. Y muchas gracias a todos los profesores por el apoyo, la dedicación y su profesionalismo. Bueno, para mí la cursada de marketing fue un antes y un después para mi carrera profesional en la que tuvimos un aprendizaje único y superlativo, donde pudimos adquirir muchísimas habilidades. Así que simplemente muchas gracias por eso. Bueno, yo de mi parte resumiría la experiencia de marketing con cuatro conceptos que usé en el trabajo práctico de Dimex, que son exigencia, presión, intensidad y trabajo en equipo. Y también le agregaría dos que tiene que poner el estudiante de su parte, voluntad y acción. Bueno, también una gran experiencia. La verdad que un antes y un después de todas las habilidades que pudimos desarrollar, todo el trabajo en equipo que pudimos aprender a hacer. Y agradecida un montón y orgullosa de poder formar parte de esta experiencia que sin duda no nos vamos a olvidar nunca. La verdad que fueron muchas vivencias vividas en tan poco tiempo y la verdad que es una experiencia única, irrepetible e increíble. Muchas gracias. Bueno, para mí fue un trabajo muy intenso, una verdadera cuesta arriba. Fue un antes y un después tanto en la carrera profesional como académica y fue muy importante para mi carrera y fue realmente muy enriquecedor todas las clases y todos los trabajos. Bueno, para mí, si bien yo ya venía con un preconcepto de lo que era marketing, la verdad que superó mis expectativas. Fue una cursada muy linda, muy enriquecedora e inolvidable. Para mí marketing fue una experiencia de aprendizaje, pero también de superación. Creo que me permitió superar miedos, trabajar duro por más cansada que esté y superar mi día a día. Creo que además de los conocimientos que pudimos adquirir, realmente marketing nos da las herramientas para poder afrontar todos los días, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Para mí la experiencia fue aprender a caerse y a levantarse continuamente en todos los trabajos y en cada clase. Y sobre todo en mi caso, me llevo amigas para toda la vida y un aprendizaje enorme. Bueno, en mi caso fue un cuatrimestre donde creo que no pasó un día sin aprender algo. Sin dudas no es lo mismo presencial que actual, porque bueno, extrañamos todos nuestra hermosa facultad, pero creo que la filosofía de vivir en modo marketing. Bueno, la experiencia de marketing Lomas para mí es un antes y después. Una experiencia única, completa, integral, donde hice cosas que no me imaginé que iba a hacer, como packaging, donde generé un montón de vínculos lindos, donde fuimos creando, aprendiendo, poniendo objetivos, metas y cumpliéndolas hasta crear grandes cosas y trabajos. Es una experiencia que me marcó, no salgo igual de marketing que como entré. Y bueno, como decimos, no nos llevamos una nota, sino que nos llevamos un gran aprendizaje y una gran experiencia vivida. Para mí la experiencia marketing la voy a definir con una palabra de estrategia, que para tener una buena estrategia tenemos que tener un buen desarrollo y un conocimiento del mercado. Y bueno, para conocer el marketing tenemos que experimentar todas las herramientas y para eso tenemos que embarrarnos, usar todas nuestras virtudes y nuestras capacidades y llevarlas a la práctica en esta materia. Gracias. Bueno, la experiencia marketing fue una experiencia única, diferente, intensa, donde se puso a prueba no solo los conocimientos y la creatividad, sino también la paciencia a la hora de realizar cada práctico. Agradezco el aporte de la cátedra de nuestra formación como futuras profesionales, a cada tutor, y en especial al equipo GPS, que bueno, llevaré mi corazón para siempre. Bueno, una hermosa experiencia con un equipo excelente de compañeros y profesores, que me dejó un gran aprendizaje y sobre todo me inspiró a seguir esforzándome por lograr mis objetivos y mis metas. Gracias. Bueno, para mí marketing fue un enorme desafío personal, para llegar a esta instancia fue fundamental la voluntad conjunta y el real compañerismo del equipo GPS Marketing. Quiero agradecer al equipo docente por su compromiso y dedicación para lograr que nuestra formación sea de calidad. La mística Loma somos nosotros y se implica una carga emocional enorme y me siento orgullosa de participar de esta linda experiencia. Muchas gracias. Bueno, para mí cursar marketing fue una experiencia distinta, muy diferente, que me demandó mucho esfuerzo y dedicación, pero ahora ya cerrando el cuatrimestre puedo decir que el balance es sumamente positivo, así que me llevo conmigo todo lo aprendido, todo lo vivido y sobre todo un grupo de personas excelentes que me ayudaron a transitar este recorrido y me animaron también a seguir siempre adelante. Bueno, la verdad que marketing fue una exigencia constante durante todo el cuatrimestre y que todo el tiempo nos propuso nuevos desafíos y la verdad que todo el esfuerzo y la dedicación que le dediqué se ven los resultados. Es increíble todo lo que aprendí en un cuatrimestre y quería aprovechar para agradecer a los profesores, a GPS Marketing y a los demás equipos para acompañarme y hacer de esta cursada una maravillosa cursada. La cursada de marketing fue una experiencia increíble, de las mejores que vivía en la carrera, fue muy motivadora, superó todas las expectativas y lo que había escuchado en la materia. Siento que me llevo más a aprendizaje del que imaginaba, por más intensa y demandante que ha sido, valió la pena cada TPE y cada actividad. Estoy muy agradecida con los profesores y mis compañeros, le debo el éxito de esta cursada. Gracias. Para mí fue una experiencia agotadora, exigente, pero la verdad que aprendí mucho y en donde encontré un excelente equipo y en donde fue una experiencia que te brinda una satisfacción extrema en cada paso bien dado. Bueno, creo que la experiencia Marketing y Lomas constituyó un desafío, pero a la vez también fue gratificante y enriquecedora, dado que me impulsó a salir de mi zona de confort, lo que se trabajó con un incremento de expectativas tanto profesionales como académicas y en el fortalecimiento de habilidades individuales y de trabajo en equipo. Agradezco tanto a mis compañeros de equipo como a los profesores y muchas gracias. Esta experiencia fortaleció nuestros conocimientos, nuestros lazos con los compañeros, trabajo en equipo, la comunicación. Nos llevó a reflexionar sobre cada tema desarrollado durante el cuatrimestre, logrando o intentando lograr la perfección al momento de exponer y generar un discurso de forma genuina y acorde a la gran experiencia que nos brindó esta cátedra de Marketing. Gracias. Fue una experiencia única, distinta a las demás materias. La verdad que uno no solo se lleva conocimientos, sino que también se lleva trabajos en equipo, personas y sobre todo buenos valores. Mis agradecimientos a toda la cátedra, al personal docente y a todos mis compañeros y equipo. Muchas gracias. Cursar al marketing fue una experiencia completamente diferente. Sin lugar a dudas, amplió mi visión a futuro y me motivó a seguir esforzándome. Y también dejó en evidencia la importancia. Bueno, sigo. Fue una experiencia exigente, pero al mismo tiempo satisfactoria. Y a nivel humano lo que me llevo son los amigos que me dejó esta cursada, así como también todas las fortalezas que pude desarrollar. Bueno, para mí la experiencia de marketing nos dejó a todos un cambio de mirada muy grande. En particular, entender la importancia del marketing personal y de cómo desarrollarlo. Y hoy, que todo es alegría, me quedo con el cierre que hicimos en nuestra activación de que de verdad que la competencia sana y leal potencia mucho a cada uno de los participantes del mercado. Así que les agradezco a todos. Bueno, desde mi punto de vista, Cursar Marketing fue una experiencia única, enriquecedora, de la cual me llevo muchos conocimientos. Y agradecerle, por supuesto, tanto al personal docente, a todos los miembros de la cátedra, como a nuestros compañeros de clase y especialmente a mi equipo. Muchas gracias. Para mí, la experiencia de marketing en Loma fue una experiencia única, de mucho esfuerzo y dedicación. Sin duda fue un antes y un después, que no hubiese sido posible sin nuestros profesores, especialmente a nuestros tutores, que nos guiaron en todo este camino. Bueno, para mí fue una experiencia muy grata. Aprendimos muchísimo y de diferentes maneras. Eso fue algo único. Y le quiero agradecer a mi equipo, porque la verdad es que aprendí muchísimo de esas 8 mujeres y a toda la cátedra también. Gracias. Bueno, sigo yo. Para mí, marketing fue el marketing. ¿Sigo? Bueno, la experiencia de marketing para mí fue algo único. Sin dudas es un antes y un después, luego pasar por esta materia. Es una experiencia muy exigente, pero de la cual me llevo muchísimos conocimientos y reales amigas. Muchas gracias a los profesores y en especial a mi equipo. Bueno, para mí, marketing fue trabajo en equipo, es perseverancia, es saber que siempre se puede, no importa qué tan difícil nos parezca. Y, bueno, como dicen mis compañeras, es una experiencia totalmente única, que nos va a dejar recuerdos para siempre y sobre todo un gran grupo de personas. Gracias. Bueno, para mí fue una experiencia sumamente diferente, muy enriquecedora, que implicó muchísimo trabajo, pero, bueno, también nos llevamos muchísimo aprendizaje, emociones y satisfacción por lo obtenido. Bueno, marketing nos dejó un mensaje de superación, de trabajo realmente duro, de objetivos y metas muy bien puestas, y finalmente el sentimiento de satisfacción por haber llegado al final y nos llevamos los mejores recuerdos. Para mí, la cátedra de marketing fue toda una experiencia que no solamente nos permitió aprender, sino que te desafía constantemente y te permite adquirir un montón de herramientas que van a servir para muchísimos aspectos de nuestras vidas. Así que, gracias. Bueno, marketing para mí fue como una experiencia llena de desafíos, exigencias y aprendizajes, el cual no podía haber realizado sin la compañía de las chicas de mi team, que fue una de las mejores compañeras que pude encontrar. Y la guía del equipo docente. Me siento satisfecha por el camino recorrido y feliz de ser presente hoy. La experiencia fue sumamente gratificante, ya que me dejó varios aprendizajes, no solo teóricos, sino los prácticos, que me parece que son los más importantes, la organización y, bueno, el trabajo en equipo. Así que, muchas gracias. Bueno, yo la experiencia de marketing la definiría como transformadora, porque nadie sale de esta experiencia haciendo el mismo. Se nos brindaron una gran cantidad de herramientas para nuestra vida personal y profesional y también nos impulsaron a superar nuestros límites e ir siempre más allá. Así que, simplemente, gracias en especial a cada una de las integrantes de Marketing Night. La experiencia de mi vida, para mí fue gratificante, mágica, única, el acompañamiento de la cátedra en cada momento fue fundamental. Y estoy muy agradecida a todos y al equipo, al team, que es Juan, que me tocó, buenos compañeros y un gran apoyo. Nos dieron en todo este cuadrimestre. Muchas gracias. Bueno, mi experiencia en Marketing Lomas fue especial, nos costó un gran valor. Es una experiencia que enriquece mucho, súper valiosa para todos los estudiantes, ¿no? Te ayuda a mirar con otros ojos, a aprender de una manera distinta. Bueno, de mi parte es agradecer a todos, tanto a mis compañeros como al equipo docente, por su genero soporte a la carrera. Muchas gracias. Bueno, fue una experiencia con mucha adrenalina, única y sorprendente. Me llevo muchísimas herramientas y aprendizajes nuevos. Me llevo también muchísimo valor agregado y sobre todo un gran equipo que fue fundamental para hacer todo este recorrido y llegar hasta aquí. Bueno, la verdad que uno entra a la materia con ciertas expectativas, con ciertas ideas y vivirlo es totalmente diferente. Es único y muy dinámico. Y la verdad que esa es una experiencia en la cual no salís siendo la misma. Tenés un montón de valor agregado, un montón de aprendizajes incorporados y un gran equipo que te llevan a ser mejor persona. Gracias. Para mí la cátedra de marketing fue muy enriquecedora. Me aportó diferentes ópticas. Una exigencia conmigo misma, mayor desafío. Y fue muy satisfactorio poder compartir conocimientos y experiencias con los profesores y compañeros. Y destacando también el compromiso con el grupo. Muchas gracias. Fue una gran experiencia. Marketing superó todas mis expectativas. Aprendí que hay que enfrentar todos los desafíos, copasión y entrega. Gracias a los tutores, que fue una enseñanza extra. Marketing es única, diferente e irrepetible. Y me llevo a unos grandes compañeros. Para mí fue una experiencia que voy a recordar por toda la vida. Por la diferenciación de la cátedra. Por todo el trabajo y aprendizaje que tuvimos durante todo el cuatrimestre. Y también por el gran team que formamos todos los integrantes de UAM. En mi caso creo que fue un desafío constante. Sin duda una experiencia única que jamás me había pasado con alguna otra materia de la facultad. Y creo que es una materia que no solo transmite aprendizaje, sino que también transmite valores, que sin duda es lo más importante. Gracias. Muchas gracias a todos. Realmente es muy emocionante escuchar de palabras de ustedes lo que fue el cuatrimestre. Ustedes son los verdaderos protagonistas. Claro, está con un gran agradecimiento al equipo docente que genera un contexto en el cual ustedes pueden desarrollar su talento. Del cual tal vez no son conscientes de todo el potencial que tienen. Ojalá en esta experiencia, en este viaje, hayan podido ver solo una parte del potencial. Porque seguramente tienen muchos más. Y los van a esperar desafíos futuros en el cual van a poder desarrollar todavía muchísimo del potencial que tienen. Y todavía no saben que lo tienen. Muchas gracias. Felicitaciones a todos. Un gran aplauso. Me encantaría estar en el anfiteatro y sacarnos la famosa foto. Pero bueno, en algún momento ojalá nos podamos ver todos en presencial en nuestra querida facultad. Y haremos la foto en el anfiteatro. Muchas gracias. Mis mejores deseos. Nuestros mejores deseos.